¿Quieres tener un equipazo en Ultimate Team? Pues las mejores monedas las tienes en U7Buy Y además este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites Así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de descripción Y además como siempre el código ABU para un descuentazo Así que ni te lo pienses, pásate Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y ASPO Te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Con el código ABU tiene un 20% extra compra lo que compres Así que pásate Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Últimamente en los directos que he hecho de FUTCHAMPIONS Mucha gente me ha preguntado por equipos baratos Y es una cosa habitual ya que mucha gente se compra el FIFA en Navidad o cerca de ella Y ahora mismo no tiene 5 millones de monedas para hacerse un mega equipazo Pero eso no quiere decir que no haya equipos baratos para poder competir en Ultimate Team FUTCHAMPION, DIVISION, RIVAL y donde sea Por eso hoy os traigo el mejor equipo por 150.000 monedas Por 300.000 monedas y por 600.000 monedas Que podéis hacer para que no os gane nadie Son plantillas muy competitivas Y es muy importante que si queréis que dentro de unos días Traiga más plantillas de estos rangos de precios Y traiga vídeos compuestos con 2-3 plantillas muy meta Peguéis un pedazo de like a este vídeo Tenemos que llegar a 500 likes para que eso ocurra Que me dejéis abajo en los comentarios que plantillas necesitáis en cuanto a presupuesto Y con lo que más me ayuda es suscribiéndote al canal Que es totalmente gratis Estamos muy cerquita de los 150.000 suscriptores Y la verdad es que si el vídeo te ayuda, te da una idea y te sirve Es la mejor forma que tiene de agradecérmelo Y empezamos con la plantilla de 150.000 monedas Una plantilla que para el presupuesto, que es muy bajito El rendimiento es bastante, bastante alto Vamos a comenzar y vamos a poner conceptuales, por supuesto Jugadores conceptuales sí Y vamos a comenzar con la portería Aquí podéis colocar a este hombre O podéis colocar a Areola Podéis poner al que os dé la gana Yo he puesto a Maginan porque tiene mejor saque Y a mí me parece un portero un poco más completo Vale 4.000 monedas, tampoco es que valga mucho Y la verdad es que sus números son un poquito mejores que los de Areola Pero si os quedáis un poco corto de presupuesto Areola que te crío Vamos con los dos, defensa Y aquí vamos a por un clásico Clásico que no puede faltar en equipo barato Empezamos con Jules Koundé Media 83 Y lo acompañamos del señor Presnel Kimpembe Maestro Kimpembe Que hace que, bueno, pues tengamos una pareja de centrales Bastante, bastante competentes Ambos con 81 de ritmo Con buena defensa, buen físico, etc Lateral izquierdo en plantillas baratas Otro clásico que no puede faltar Aunque tenemos otras opciones Tenemos a Teo Hernández Tenemos a Alfonso Davies En este caso vamos a colocar a Fernan Mendy Uno de los mejores laterales izquierdos del juego Hasta que se acaba prácticamente Por unas 12.000 monedas que está Con unos números y un rendimiento in-game Espectacular Y vamos a por el lateral derecho Que vamos a tirar también de clasicazo Y en este caso tenemos a El señor Arra Hakimi Que completa una defensa muy, muy top Básicamente la mejor defensa barata Que podemos colocar ahora mismo En FIFA 22 Ultimate Team Pasamos al medio del campo Donde vamos a tener Dos jugadores que rinden muy, muy bien Que son bastante baratos Y que nos van a dar muchísima versatilidad En medio del campo Colocamos en primer lugar A Frankie de Jong a 87 Y aquí colocamos al señor Marco Llorente A 86 Son un tándem muy típico también Muy clásico también Que en equipos baratos Nos van a dar un muy, muy Pero que muy buen rendimiento Para seguir hay que poner 4-3-3 Que me estoy equivocando Y la formación va a 4-3-3 Sin ningún tipo de problema Vamos con las bandas Y en las bandas vamos a colocar Al señor Vinicius Junior Como podéis ver La plantilla es muy, muy típica Es la plantilla más pepina que hay Y la habréis visto Si miráis otros vídeos Bastantes veces Porque al final En jugadores baratos Esto es de los mejorcitos Que te puedes hacer Si no tienes más de 150.000 monedas Un mande en Belé Va a ser nuestra banda derecha Y Vinicius Junior Va a ser nuestra banda izquierda Lógicamente, lógicamente Vinicius se va a quedar Con 8 de química Cuando coge lealtad Con un entrenador De la Liga Santander O brasileño Pero nos importa poco Porque su rendimiento Va a ser prácticamente El mismo Y vamos a por los dos delanteros Que, lógicamente Hay que ponerlo así Para que tengan todos química Pero, pero Vamos a colocar al señor Danjuma De 87 Que está aproximadamente Por unas 50.000 monedas Y vamos a colocar Al otro delantero Que va a ser Ángel Correa En su versión De 80 Y 5, vale Que es la versión IF Donde nos encontramos A un jugador Muy, muy top Con muy buen ritmo Mirad que tiro Mucha agilidad Fuerza, resistencia 4 y 4 Y que nos va a dar también Un rendimiento Espectacular Esto será para tener Toda la química Ya os digo Que solo se queda Con 8 Vinicius Luego nos vamos a ir Por supuesto A esa 4-4-2 En la que Vinicius Va a estar por izquierda Dembele Va a estar por derecha Correa Y Danjuma Van a ser delanteros Y es también importante Que os acordéis De cambiar a Kimpembe Y a Koundé De lado Para que ambas vayan A pierna buena Pasamos ahora A la plantilla De 300.000 monedas Aproximadamente Y como podéis ver Hemos mantenido a Koundé Kimpembe Como he dicho Es una de las parejas Más baratas Que mejor rinden Del juego Y también vamos a mantener A Dembele Que sigue siendo todavía Uno de los mejores Extremos derechos Después de pasar 4 meses Y tener una media Bastante baja Para lo que hay ya En cuanto a cartas especiales Etcétera Vamos a continuar Y también vamos a empezar Con 4-3-3 de inicio Para luego pasar A esa 4-4-2 Que tanto nos sirve En portería En portería Tenemos la misma opción De siempre Magnan O Areola En este caso Voy a colocar a Areola Por cambiar Pero podéis colocar De nuevo si queréis A Magnan Sin ningún tipo de problema Empezamos con la portería Y como podéis ver Bueno Pues los atributos Son parecidos a los de Magnan Tiene menos saque Tiene algún atributo Por encima Otro por debajo Dos porteros Bastante parecidos Que rinden Bastante Bastante Bien Vamos a completar La defensa Donde tenemos En el lateral izquierdo Al señor Alex Moreno Vale Que en este caso Está sustituyendo Al anterior Fernand Mendy Y lógicamente Vamos a poner A Alex Moreno Comodín de invierno Que tiene 85 de media Y unos números Bastante Bastante buenos Tiene alto En ataque Alto En defensa Mucho ritmo Yo os recomiendo Que a este Alex Moreno Le deis centinela Que le suba Defensa y físico Que es lo que tiene Un poquito peor Porque se mueve muy bien Y la verdad Es que todo lo demás Es bastante Bastante Interesante Y en el lateral derecho Vamos a colocar Al señor Klaus Vale Klaus En su versión IF Vale A ver si pudiera ser Que lo encontráramos Porque si no No nos sale Efectivamente Aquí lo tenemos Y aunque tenemos Lógicamente La versión Headliner Había que hacerla en SBC Por lo tanto No la voy a recomendar Si no la tenéis Pues nada Y si la tenéis Pues estupendo Lo podéis colocar también Tenemos a Klaus Lateral derecho Alex Moreno Lateral izquierdo Y Kimpembe Y Kunde Como pareja De centrales Vamos a por Los medios centros Y aquí queridos amigos Empieza a cambiar un poquito El equipo Colocamos en primer lugar A Chuameni Sif Media 84 Como medio centro Y vamos a colocar Al otro Al compañero Al jugador Que va a hacer De bueno De bueno pues De tandem Con este Chuameni Y vamos a colocar Al señor Claude Mauguis En su versión Versus Y vamos a colocar En este caso La versión que tiene Más defensa Vale La versión Ice Tiene un precio De unas 50.000 Moneda Y lo vamos a colocar De delantero Porque nos viene bien Ponerlo ahí Para el tema De la química Habría que cambiarle La posición Etcétera Ponerlo prácticamente Con SD No valdría Vamos a por la otra banda Porque por la banda izquierda Va a operar El señor Dembele Y por la banda derecha Va a operar Un jugador Que a mi personalmente Me gusta mucho Que tiene muy buenos números Que la gente usa Porque la verdad Es bastante barato Y hay muchas opciones En esta banda izquierda Pero el señor En barba Con modinas de invierno Es una cartaza Espectacular 90 de ritmo 87 de tiro Mirad el tiro que tiene Por favor La potencia de tiro Del tiro lejano Una carta que se mueve Muy bien Con bastante regate Con mucha resistencia Con una fuerza Más que decente Con buen pase corto Buen pase largo Y un ritmo También bastante potente Yo le daría Cazador O en su defecto Halcón Para que sea un poquito Más rápido Y gane un poco más De fuerza 4 y 4 Y un banda Que se mueve Como digo Muy pero que muy bien Y como podréis ver Nos faltan Los dos delanteros Dos delanteros Que os van a encantar Dos delanteros Que son espectaculares Vamos a empezar Con el comandante Morales En también su versión De comodines de invierno El Ronaldo Nazario Barato Valiente animal Increíble el rendimiento Que da De lo mejor Que te puedes encontrar En cuanto a calidad Precio De delantero Este año Y digo De lo mejor Que te puedes encontrar Porque también Vamos a colocar Al otro Que para mí Son los dos mejores Jugadores Los dos mejores jugadores Calidad precio En cuanto a delanteros Y tenemos a Romain Alexandrini También en su versión De comodines De invierno Y este tío Es espectacular Al igual que Morales Una pasada 4 y 4 95 de ritmo 89 de tiro Muy buen regate Resistencia Fuerza Y un rendimiento In game Espectacular Al servicio Del equipo 300 y pico Mil monedas Vale esta plantilla Muy cerquita De ese presupuesto Incluso lo podéis Bajar un poco Si queréis Cambiando De nuevo A Alex Moreno Por Ferlan Mendy Porque Morales Ya tiene El link Verde De Embarda Y por lo tanto Si ponéis aquí Al señor Mendy El equipo Os va a quedar Un poco Más barato Eduard Mendy No por favor Ferlan Mendy Y os va a salir Como digo Más asequible En cuanto a presupuesto Ponéis esto aquí Todos tienen la misma química Morales ya tiene Un link verde De Embarba Y lo tenéis que poner DMC Para la química Y poquito más Y luego Lógicamente Nos vamos a ir de nuevo También a la 4 4-2 Donde los delanteros Van a ser Morales Atentos A la delantera Morales Y Alessandrini Las bandas Van a ser Para Dembele Y Embarba Y el medio del campo Para Chuameni Y Claudio Moguis Y también acordaos De cambiar a Koundé Por Kimpembe Ya sabéis que también Si quería abaratar la plantilla Podéis meter a Mendy Pero Aless Moreno También es una opción Muy pero que muy Recomendable Y por último Vamos a por la plantilla De 600.000 monedas En la que como podéis ver Hemos reciclado Solamente a Kimpembe Y a El comandante Morales Aunque hay jugadores Que van a repetir Y que hayamos visto En este vídeo Vamos a hacer Lo que viene siendo El triángulo De la defensa Y portero En primer lugar Donde vamos a colocar A un jugador Que es también De lo mejorcito Para mí La mejor defensa Posible De FIFA 22 En cuanto a Defensas centrales Y en cuanto a un presupuesto Bajo Estamos hablando de 40.000 monedas Entre los dos Es Kimpembe Marquinhos Kimpembe Marquinhos En su versión de oro único Normal Es una de las mejores Parejas de centrales Que puedes poner Sin ningún tipo de duda En cuanto a presupuesto bajo Se habla Vamos a por Keylor Navas Donde vamos a colocar Si queréis abaratar un poco El equipo Al Keylor Navas De 88 Pero yo recomiendo Que vayáis a por el de 89 En la versión IF Y la verdad es que yo noto Una diferencia abismal He probado de 88 Muchos partidos Y el de 89 Para como 15 veces más Por solo 20.000 monedas más Que no llega el presupuesto Con Keylor Navas de 89 Se va a unas 615.000 Con Keylor Navas De 88 Se queda en 595 Aproximadamente Así que yo recomiendo El de 89 Vamos a por los dos defensas Vamos a por los dos defensas Y aquí vamos a colocar A un jugador Que posiblemente No esperabais Y tenemos a Acuña En su versión Headliner Y ahora os voy a contar Un pequeño truco Que vamos a hacer con él Pero, pero Tenemos una carta Muy potente Muy completa Con 4 de filigrana 3 de pierna mala Con alto en ataque Alto en defensa Y unos números increíbles Ahora os cuento De todas formas Como lo vamos a colocar Porque tiene un poco De truco como digo Y aquí señores Vamos a colocar A otro Nava En este caso Vamos a colocar Si pudiera poner Nava de una vez A Jesús Nava Nos pasa lo mismo La versión de 84 Saqué de un poco atrás La de 86 Es bastante buena La verdad es que Para los números Que tiene en físico Rinde sorprendentemente bien Porque tiene la defensa Bastante interesante Y luego tenemos la de 87 Que se va a 50.000 monedas Que es un poquito mejor Pero de momento Vamos a quedarnos Con la de 86 Que calidad precio Me parece la mejor De las 3 Y como digo Aunque parece que tiene Poco físico La verdad es que Es un lateral derecho Que rinde muy Pero que muy bien Yo le daría ancla O centinela Para que le suban Defensa y físico Esta es la línea defensiva Y diréis Es peor Línea defensiva Casi Que en la de 300 Y casi casi Que en la de 150.000 Bueno tranquilos Porque es por temas De química Y su rendimiento Es muy espectacular Además ahora digo Que se viene el truquito Con Acuña Vamos con los dos Medio Centro Y en este caso Recuperamos al señor Marcos Llorente Marcos Llorente Para la causa Que se va a colocar Digamos para el minuto 1 De Medio Centro Y su compañero Y su compañero Queridos amigos Va a ser uno de los mejores Medio Centro Box to Box Que hay ahora mismo En FIFA 22 Y estamos hablando De la versión De Road to the Final Si no me equivoco O Road to the Fase Final Camino a la eliminatoria De Gravenbech A 86 Un jugador De metro 90 Con 4 y 4 Normal normal Que tiene Una capacidad Para abarcar Campo increíble Que se mueve muy bien Que tiene muy buen pase Que tiene una llegada increíble Y que tiene también Muchísimo ritmo Yo en este caso También le daría Sombra Creo que es lo mejor Que podía hacer Porque en físico Le falta agresividad Y por eso lo tiene bajito Pero si os fijáis Tiene 91 de resistencia Y una fuerza bastante decente Así que yo le daría Sombra Para que en ese 4-4-2 Ataque y defienda Con un poquito más De empaque Este sería El medio del campo Lógicamente Un delantero Sería Morales Y el otro delantero Va a ser El señor Danjuma Y en este caso Vamos a poner A Danjuma Pero digamos Que podemos Poner a la otra opción Que vamos a verla Ahora mismo De momento Colocamos a Danjuma Como extremo izquierdo Y como posible acompañante De Morales La delantera Pero también Podemos colocar Sin ningún tipo de problema Al otro jugador Que tengo preparado Que es Ángel Correa En su versión Ice También De Versus ¿Por qué no pongo La de fuego? Bueno pues porque Es verdad que tiene mejor tiro Pero en la de 86 Ya tiene un tiro Muy muy bueno Y es verdad que tiene Más ritmo Fijaos el tiro que tiene La de 86 Tampoco necesita tener Más tiros Y sí que se agradece Ese extra De ritmo Además tiene Muy buena movilidad Buena resistencia Bastante fuerza Para un delantero O para un banda Y un control de balón Exquisito Además de un tiro apoteósico Por lo tanto Tenemos a Ángelito Correa Y ya podéis elegir vosotros Si colocar a Morales Con Correa O a Morales Con Danjuma La verdad es que Danjuma Tiene también Muy buenos números Y es posible Que quizá Sea mejor Colocar a Correa De delantero Porque en cuanto a definición Y tal posicionamiento En ataque Está un poquito Un poquito mejor Solamente nos queda El banda derecha Donde vamos a colocar Al señor Anthony Uno de los mejores Extremos derechos Del juego Sobre todo En cuanto a diversión Se refiere Porque es una carta Que va volando Una carta que se mueve De loco Una carta que es increíble 99 de agilidad 94 de equilibrio Tiene resistencia Tiene un tiro bastante decente Un ritmo endiablado Y además Un pase Bastante Bastante top Con esto Completamos El equipo Y ahora se viene El truco Muy atentos Porque nos vamos de nuevo A esa 4-4-2 Y vamos a hacer El primer truco Vamos a colocar Como hemos dicho Por ejemplo A Dan Jumon En el extremo izquierdo Vamos a colocar A ese Ángel Correa De delantero Con el comandante Morales Dos delanteros de 86 Pero que son espectaculares Ese doble pivote En medio del campo En esa 4-4-2 Con dos jugadores De mucha ida Con Gravenbech Pero el otro No va a ser Llorente Sino que va a ser Acuña Este cambio Se lo he visto a Jay Ruiz Vale Vais a tener Un vídeo suyo En el que lo hace En tarjeta Vale por si lo queréis colocar Y es totalmente Top Y muy 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 recomendable Este cambio Porque Llorente Es un jugador Que puede actuar De lateral izquierdo Tiene 88 de ritmo Yo le daría Sombra para que le suba Ritmo Para que se ponga Muy top Y defensa Y además Tiene 4 de pierna mala Por lo tanto Aunque sea derecho En el lateral izquierdo No va a sufrir mucho Metro 84 Puede hacerla De lateral izquierdo Sin ningún tipo De problema Y fijaos Al medio centro Que se nos queda Con Acuña 86 de ritmo 77 de tiro 86 de pase 90 de regate 85 de defensa 87 de físico Con 4 de fiel Y ganas 3 de pierna mala Alto Alto Y una pareja Para Gravenbech Espectacular Así que quedaría El equipo de las 600.000 monedas Con el doble pivote Acuña Gravenbech Y esta línea Defensiva La verdad es que son 3 equipos Bastante competitivos Cada uno En su rango de precio Y como digo Si queréis que traiga Más equipos competitivos Por debajo del millón Dejadme abajo en los comentarios Que presupuesto tenéis Y que plantillas Necesitáis Pegaros un buen like Suscribiros al canal Que es gratis Nos vemos mañana Con más FIFA 22 Chao Chau Chau